Muy buenos días, quiero presentar el curso La Ecuación Estado-Sociedad en América Latina, Momentos Constitutivos y Ciclos Estatales. Este curso será impartido en cinco sesiones por la maestra Francesca Zaboya y por mí, Lucio Oliver, como parte de los Seminarios Intensivos de Verano de Claxo 2017. El curso es un curso que parte de la necesidad que sentimos de analizar con profundidad la situación de crisis política actual en América Latina y poder tener los elementos que nos permitan discernir la conflictividad y las contradicciones por las que atraviesa la región. Para ello, partimos de la recuperación de la noción Estado Integral de Antonio Gramsci, ciclos estatales, momentos constitutivos de René Zabaleta, con lo cual pensamos poder entender al Estado como expresión de una forma histórico-política en la región y como expresión de una lucha de fuerzas también histórico-políticas. Con este motivo, el curso partirá del estudio compartido de textos teóricos de estos autores y de otros que, a nuestro modo de ver, han interpretado lúcidamente algunos aspectos relacionados con esta noción de Estado Integral para combinar también con los estudios que existen en proyectos en los que hemos participado sobre la situación del Estado en cinco países de la región, Brasil y México, Venezuela, Bolivia y Argentina. Con esto, podemos hacer un estudio integral que tenga elementos de análisis concreto que incluyan la teoría, pero que incluyan también el debate sobre por qué la sociedad civil latinoamericana está tan distanciada hoy de los proyectos políticos, por qué las fuerzas políticas tienen tanta dificultad para desarrollar una política integral, una política de catarsis, una política de hegemonía en el sentido de universalizar realmente un proyecto alternativo. Todo esto lo vamos a discutir en el seminario, los invitamos a que se inscriban y que participen en este, que para nosotros es un gran reto teórico analítico de los estudios latinoamericanos. Muchas gracias.